No, no te mereces No, no te vale la pena Aarones, Sevidla ziposocia Patriot судANTE Yo te amo, baby No se caería sin te atreverto Me costaría tanto que nos veamos mismos Si estamos lejos Sálvate mi infancia Así no importaba las circunstancias Vivirás siempre en mi corazón Vivirás más grande desde perderte Yo te amo, yo te amo Yo te amo, bebé Ya no sé qué sería tu sentir Te amo tanto que mis cosas sobre otro planeta Tendré las penasas que nos lo veamos hablar A la vida, a la muerte, a mi amor Sé que no tengo miedo, eso será por siempre Por siempre, Sofia No quiero que te seas desobligada Nuestros llamadas y nuestros reveladas Eso que me hace extraño I would die for you, you know I love you I wanna be with you, I wanna be with you I would die for you, you know I love you I would die for you, bebé Yo te amo, bebé No sé qué haría, siempre te pierdo Mi guste amiento a todo que nos veamos Nosotros estamos lejos Sálvate mi infancia Así no importaba las circunstancias Vivirás siempre en mi corazón Viviendo más grandes de perderte Yo te amo, yo te amo, yo te amo, bebé Ya no sé qué sería tu sentir Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, se postes tu ver Sobre todo el planeta, tendré la sfena ¿Sabes qué nos voces, por siempre? ¿A la muerte? 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 Aronés Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.